¡Echo es el grito mexicano, Ida! Yo sé que al verme me muestras disgusto ¡Avanos amigos, damas y caballeros! La historia musical norteña en vivo ¡Relámpaguitos! ¡Pi! Y mi presencia te produce enfado Vamos a bailar y vamos a cantar, oiga ¡Baila, Lleve! Si te hace daño, que a buscar, te vengas ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Bruébase, primo! ¡Bruébase, primo! Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber en mí Iban llorando por el mundo entero ¡Gózala, gózala, gózala, primo! ¡Gózala, gózala, primo! ¡Que se oiga ese grito machino y gan! ¡Órale! ¡Gózala, gózala, gózala, mi alma! ¡Gózala, gózala, 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 Que me desprecias es un bien que me haces Pero en cambio me muestras que se ríe Y así me paga lo que yo te quiero Vamos y caballeros La música norteña sigue y sigue en vivo Desde Monterrey, Nueva León, México y ya Avanzamos para ti Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Te digo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y volver Ni que lo piense Porque se vale cantar si la recuerda Se vale recordar, amiga Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada La miré en sus ojos morados Tenía su voz y fechada Gana es de abrazarla Y entre mi pecho Asimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Reía en sus ojos morados Tenía su voz y fechada Gana es de abrazarla Y entre mi pecho Vimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Bienso! Y así avanzamos mis amigos Me caí de la nube Que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito hoy te pierdo la vida Esa pura mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos Una linda y hermosa criatura Una linda y hermosa criatura Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada ¡Bienso! Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar a esa ingrata perruz Que en mi cara me supo engañar Ahí vamos a avanzar amigos nuestros Vamos a recordar las grandes historias de Omega Esta es la captina de México El de Primo Hay cuantas veces me ha sacado de tenanza Ya bien borrado Con un nudo en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones O sea, no es pertenecer Esa es mi canción Me cantaron de caír de la nube Me revuelqué que me lloré de sentimiento Me recordaron de un amor cuando tú estuviste ¡Bienso! ¡Bienso! Se nampas se recuerdan muchas cosas ¡Bienso! 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 Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas ¡Bienso! ¡Bienso! Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Échese un grito, primo! ¿Dónde puede decir? ¿Dónde puede decir? ¿Dónde puede decir? ¿Dónde está ahí? ¡Bienso! ¡Bienso! Especimiento de mi canción Me contaron, me caí de la nube Me revuelte conté y me defendí Me recordaron de un amor diventa escudo Y en este mapa se recuerdan muchas cosas Los mariachis son los amos y señores De Tomás 4, 5, 20 o 30 compras Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Muy bien hasta allá! ¡Para allá y para acá! ¡Huy! 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 ¡Vamos a bailar oiga! ¡Dice más o menos así hombre! Hay unos ojos que sí me tiran A sentirme el más simple de amor Solo los ojos tan primorosos O con el más bello de mis ojos Y todos dicen que no te quiero No te adoro, yo creo que sí Y yo les digo que mienten en fe Que hasta la vida daría No te adoro, yo creo que sí me tiran Hay quien pudiera besarlo más Gozando siempre de su deseo No te adoro, yo creo que sí me tiran No tengo vida, no tengo calma No te adoro, yo creo que sí me tiran Bueno, ese ritmo de cumbia dice así No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No te adoro, yo creo que sí me tiran No me tiran Ya no quiero nada, yo no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero más Porque ya no siento nada Ya no siento nada de tu amor Ya estoy cansado Te voy a morir, solo un estorbo en tu vivir Te has engañado Ahora vienes presa, casi que nada te debería importar Solo una patada, solo una patada, solo una patada Te regreso todo lo que tú me hiciste por enamorar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Fui, 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 muévala, muévala mi primo Ya no siento nada de tu amor Ya no quiero nada, ya no quiero nada, solo un estorbo en tu vivir Te has engañado Ahora que me acuerdo de que te portaste muy sufrida Siempre me engañabas, siempre me engañabas, siempre me engañabas Pero me conformo, pero al fin de cuentas yo no pierdo nada Lo que te has ganado, solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado, solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado, solo una patada Eso mi amigo, ahí quedó, ahí quedó mi rosa Arriba de cumbia para todos ustedes, con todo gusto Arriba de cumbia para todos ustedes, con todo gusto Si la agarro y escudo, si la pierdo ni vos Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Arriba Monterrey, Nuevo León, primo Las mujeres son barajas, hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya ¿Cómo será que vas a apostar? O ya después de perdido Quieras volver a jugar Ahora sí, mi gente Nos ayuda a que se oiga fuerte Y si juegas sin disipor Súbale Esperando la sota de oro Súbale, súbale Quien se dijo en amigos ¿No se oye? Es Ese grito mexicano Venga ¡Venga! Adeno, mis primo Y mi modo de reclamos Porque yo llegué al caballo Estoy regando el rosal A cortarle a flor de mayo Perdóname, rey de tropas Pero yo soy de a caballo Y el que no quiera creer Que le entre a los panteras Pierde dinero y mujer Y hasta la porta monedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de buena Ahora sí, la vamos a cantar todos Todos, 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 todos Y si juega sin malignas Siga Eso Esperando a su caballero Siga Súbale Dispense mi buen amigo Es que Ahí le va otro Aiga Eso Ese aplauso Fuerte, fuerte El aplauso, hombre Eso Ahí les entregamos Qué bonito Cantan Ahí va Qué bonito se ve De acá desde el escenario Muchas gracias A todos los que Ahí le va Es una mujer bonita También tuve pretendida La seguí por ocho meses Y al final me están queriendo Vamos a cantar Tú dices que a otras quiero Y por aquí Yo no Le inaló Ahora sí, la vamos a cantar Que se llaman y que se llaman Que se llaman Te quiero Todos, 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 todos Que se llaman Te adoro Te adoro Te extraño Y así Mi vida Yo te lo juro Que te amo Tanto Y desde el cerro De la silla En el moro Chaparra de mía Chaparra de mía No me hagas sufrir Ya tanto No me hagas sufrir No me hagas sufrir Pero Y por aquí No, ven freely Ahora sí Ahora sí Crepúrense Porque la vamos a cantar Dice Que se escuche fuerte Porque eso Fiesta Y así Te adoro Te extraño Prosél Que la creo Y cántele Cántele Y así, mi virita, yo te lo juro que te amo tanto. Y te volvabas de mí cuando de amores te hablaba. Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas. Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas. Y así, mi virita, yo te lo juro que tú me amabas. Y te volvabas de mí cuando de amores te hablaba. Tú despreciabas, mi amor, cuando en tu brazo lloraba. Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba. Y así, mi virita, yo te lo juro que tú me amabas. Y así, mi virita, yo te lo juro que tú me amabas. Y así, mi virita, yo te lo juro que tú me amabas. Por eso en mi presencia me hace canción Oh, cúbreme los ojos para no verte Mi presencia no tocas En mi presencia no más los ojos que creen sin voz Solo para mirar, verme sufrir Mándame guiar a la tumba Si desde cuándo ya muerto estoy Deje que me embrujaste pa' darle a otro tu corazón O en tierra de la calle Está muy lejos de aquel panteón Mándame guiar a la tumba Si desde cuándo ya muerto estoy Deje que me embrujaste pa' darle a otro su corazón Mándame guiar a la tumba Mándame guiar a la tumba ¿Cómo supuso mis suegros? ¿Qué eres? Y no soy el dedo Que la vecina me puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Si lo cuentas mi hermano Dije que yo no te lo quiero Que la vecina me puso el dedo 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 Y te de querer Toda la vida Te voy a amar Mientras yo viva Te voy a seguir Por donde vayas Te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mi me quiere Que la vecina me puso el dedo 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 No hago más que quiero Que la vecina me puso el dedo No hago más que quiero Muevelo, muevelo, muevelo Nohow No hago más, no vale Eso es lo que yo Puso el dedo Que la vecina me puso el dedo Y te he de querer toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te he de seguir Por donde vaya Y te llevaré Dentro de mía Que la vecina me puso dedo Que la vecina me puso dedo ¡Muévela, muévela! ¡Fui, fui! Que la vecina me puso dedo No hago más que querido En su pantón Que la vecina me puso dedo Que la vecina me puso dedo Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. La vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. La vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. Pero si no quieres, ni modo que te... Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho más feliz. Y tengo que a decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Yo quisiera ser tu cosa, y ponerlo a tu piel. Pero yo nací pobre, y es por eso que nadie puedes querer. No tengo dinero. El rinconcito en el cielo. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. Y a buscar un rincóncito en el cielo Para esconder un pillón ¡Hola, Cata! ¡Me llega! ¡Un rincóncito en el cielo! ¡Todos, todos, suban, nega! ¡Un rincóncito en el cielo! ¡Un rincóncito en el cielo! ¡Y cuando caiga la noche! ¡No se oye! ¡Te daré mi amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Un rincóncito en el cielo! Me voy a llevar a mi amor Y a buscar un rinconcito en el cielo Me voy a esconder y yo Un rinconcito en el cielo Juntos Y cuando caiga la noche Te lavaré mi amor Y cuando caiga la noche Esa es vida y odias a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este re pobre Que vendió hasta el palacio Porque yo no compré tu pobreza Tu amor y tus besos Por amarte con toda mi vida Con palabras de re Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste No te la disfruten Pobre, dejaste con ganas De volver india De la salida ¡Vamos a cantar el aviso! Pobre Verás burlas Sufriendo de amor Y sus ojos Y sus ojos Tirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Échense un grito! Pagando Paso la vida ¡Salud, salud, salud! Va recorriendo el mundo ¡Frontera, frontera! ¡El joven, la bella República Mexicana! Si quieres que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Y de ese gusto, oiga De ese gusto, ese momento ¡Tándele! Yo tomo cuando yo quiero ¡Salud, salud, salud! Tengo soy muy sincero Y soy como una caliota Buena de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y lo vamos a grabar Para las redes sociales Porque acá tenemos el intro ¡Esoiga! ¡El día! ¡Ustedes son los! ¡Ustedes son los! ¡Ustedes son los! ¡El día! ¡Ostedes son los! ¡Han que dale! Háganme el favor de cantarla con nosotros Te recuerdo que nos lo llevamos por siempre ya Dicen Ese grito